Y aquí estamos en un nuevo video de Call of Duty Mobile, a ver voy a jugar con las cosas del pase de la temporada 8 Entonces me puse a Tank Dempsey, esta KN44 Living Roost Y esta MW11 Vamos a una partida de 10 vs 10 a ver que tal No, eso MW11 MW11 Recon, standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Target down. Let's move. Let's go, let's go. Let's move. Get down, sniper. Sniper. Need backup. Hey guys, hostile stealth chopper in now. I'm guarding this spot. UAV recon ready for deployment. Target down. Hostile sentry gun in here we go. Sentry gun ready for deployment. Be advised, hostile care package inbound. Let's move. Friendly sentry gun deployed. They're eliminated. Need backup. recipes. hem. Stand by. Repeat, UAV is standing by. Stand by. Tied for the lead. We've taken the lead. UAV online. North Stealth Chopper has been destroyed. Vamos, vamos que tengo que ganar esta aina. ¡Victoria! Buena partida. Uy, pensé que quedaba primero, pero no. De igual se me gustó esta KN44. Está bien buena. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!